Y ganamos dos nuevos miembros. ¡Me corro! Hoy le mando un saludo a David Morales y Juan José Rangel, por ser los miembros más actuales del canal. ¡Te quiero, nene! También quiero decir que el fic de hoy fue una petición del miembro campeón regional, Iván Andrade, quien pidió como su beneficio, una historia de esta peculiar pareja. ¡Tremenda obra maestra! ¡20 sobre 10 y cos! Y como no quiero hacerlos esperar, déjenme saludar a nuestros poderosos miembros campeón regional del canal que actualmente somos 13. Y también a nuestros queridos miembros entrenador novato, que siguen aumentando a buen ritmo. Ahora sí que inicie el vídeo. Liz era una joven entusiasta, aventurera, pero sobre todo, una fanática de los concursos Pokémon. Quizá un gusto que aprendió a través de las actuaciones de su tío Wallace, pero todo ello no venía al caso. ¿En serio no pueden dejar de hablar de Ash Ketchum? Tengo que concentrarme para la actuación de esta semana. Sin creerlo, ella no se encontraba siendo todas sonrisas, pese a que tenía un gran performance mañana, donde asistirían muchas personas reconocidas. ¿Por qué te molesta? Preguntó una joven de cabello marrón, mientras una chica de pelo miel la sentía. Hablo en serio. May, Serena, de su boca no sale nada más que, Ash esto, Ash el otro. Además, ¿es de verdad todo lo que cuentan de él? ¿No lo están magnificando solo porque es su cercano? Sé que es difícil de creer, pero no está una prueba de ello, que se haya vuelto el campeón del mundo siendo tan joven. Preguntó May con una sonrisa. Yo también lo vi, estuve con ustedes cuando pasó. Pero hablan tanto de él, que estoy empezando a soñar con él. Cuando ella dijo esto, no pudo evitar sonrojarse ante que soltó un secreto que últimamente estaba pasando. May y Serena alzaron una ceja ante la implicación, pero cuando ella se enojó, hizo a las dos chicas salir corriendo mientras se reían. Y vayan a hablarle de un chico poderoso y guapo a su abuela. Bufo queriendo ocultar su vergüenza, y fue a centrarse en seguir practicando. Lastimosamente para ella, esa noche volvió a soñar con el susodicho. El segundo día fue aún peor, ya que por alguna razón, apareció frente a ella con un traje azul, como el de un príncipe aventurero, junto a un lucario que era su fiel guardián. Ella no pudo reaccionar, mientras el chico la cargaba como una princesa y salían corriendo hacia el ocaso. El tercer día, soñó que tenía una competencia siendo a su rival, y para colmos de males ella perdió, siendo la recompensa del chico, un beso de ella. Cuando se despertó, quiso ir a golpear a sus dos amigas por lo que le estaban haciendo soñar. Lastimosamente para ella, las dos culpables ya no estaban en el lugar, y se fueron a unos eventos que tenían programados. Refunfuniando sólo pudo a irse a practicar, aunque en cada momento que terminaba un ensayo, sentía que le faltaba algo en su corazón. Y si el tercero fue estimulante, el cuarto día lo fue mil veces más, obligándola ni bien se levantó, a darse una ducha fría, mientras sentía sus piernas temblar. ¡Ash Ketchum! ¡Todo es tu culpa Ash Ketchum! Voy a conocerte en persona y por fin me quitaré esta falsa ilusión que se me impuso. Lysia rápidamente hizo llamadas, usando todo su poder para que Ash Ketchum estuviera mañana en su evento. Ella le devolverá lo que le hizo, haciendo que él no pueda dejar de pensar en ella. Mi venganza será suprema. Ja 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 ja. Al día siguiente. Ash había recibido una invitación para una batalla de parte de Wallace, pero cuando llegó al lugar acordado, Wallace le dijo que surgió algo, pero que le invitaba a ver la actuación de concurso de su sobrina, extendiéndole una invitación en forma de entrada. Ash estaba por negarse sutilmente, pero Wallace le dijo que su sobrina era su fan y que terminado su evento, quería desafiarlo a una batalla. Más motivado por este hecho y no queriendo ser un tonto, aceptó la entrada al evento que le dio Wallace, despidiéndose de él, ya que el evento sería en una hora. Un rato después. Ash se sentó entre el público con su Pikachu, sonriendo ante la actuación que estaba viendo en ese momento. La sobrina de Wallace era realmente buena, no pudiendo evitar comparar su actuación con las de sus amigas Dawn, May y Serena. Una animada altaría volaba por todo el escenario, dejando estrellas detrás de ella. Ash tuvo que admitir que ella era una hermosa chica. Con su cabello verde y ropa blanca y esponjosa girando en el medio, con una sonrisa muy feliz en su rostro, la hacían realmente deslumbrante. Aunque algo que le parecía extraño, es que sentía que ella parecía mirarlo de vez en cuando y lanzar un guiño. Pero cuando las personas a sus costados gritaban emocionados, lo desestimó como parte de su actuación. Ahora altaría, acaba con aliento dragón. Ordenó la niña, y altaría obedeció felizmente y exhaló una serie de polvo de dragón verde, que desapareció en estrellas blancas. Después de que terminó el espectáculo, la niña saltó del escenario con su altaría, entre la multitud que aplaudía estruendosamente. Lysia, eres genial. Gritaron varios niños, aplaudiendo y saltando. Hoy les tengo unas sorpresas amigos. Uno de ustedes podrá pasar tras bambalinas para una entrevista. Voy a elegir al azar quien irá conmigo. Lysia gritó con entusiasmo. Para todos, Lysia pareció elegir al estilo antiguo. De Tim, Marín, de Do, Pingue. Ella miraba entre las decenas de personas corriendo al frente, esperando que los eligieran. Sin embargo, Lysia terminó apuntando a Ash, el entrenador cruzándose de brazos y levantando una ceja. Tú. El entrenador de pelo negro con su Pikachu. Lysia agarró la mano de Ash y lo llevó detrás del escenario. A Pikachu le resultó difícil mantener el control, de todas las situaciones que le pasaban a su amigo y entrenador. Y tras ser arrastrado por quien sabe cuánto tiempo, Ash terminó mirando alrededor de la sala de maquillaje de Lysia, mientras ella se arreglaba un poco y cambiaba a otras vestimentas. Y si era honesto consigo mismo, estaba bastante sorprendido por lo que vio. Fue hermosa. Era tan hermosa. Y cada que ella le preguntaba cómo le quedaba. El corazón de Ash latió con fuerza, mientras giraba su cabeza hacia Lysia para darle su opinión. ¿Es usted un entrenador muy afortunado, señor? No cualquiera puede entrar a mi sala de maquillaje. Lysia se sonrojó, su cara se sentía bastante caliente, recordando que ese último sueño subido de tono sucedió en este lugar. Lysia se detuvo ante ese pensamiento, cuando fijó sus ojos en los de Ash, que eran de un hermoso color marrón, como el cacao. Entonces, soy Lysia y esta es mi compañera. Le dijo a Ash, para romper el incómodo silencio. Ali. La Altaria dijo encantada. Soy Ash Ketchum de Pueblo Paleta, y este es mi compañero Pikachu. ¿Pueblo Paleta? ¿Ash Ketchum? Eso lo explica. ¿Sabes? Fue porque me parecías familiar, es que te invité, tu Pikachu es mujer, porque tengo un traje para ella. Altaria le entregó una revista llena de fotos de cosplay de Pikachu. Pikachu comenzó a sonrojarse de vergüenza. Esto le recordó al Pikachu de la revista Dawn. Mi Pikachu es un hombre. Se rió Ash nerviosamente. Me gustó tu actuación, Lysia. Tengo tres amigos cercanos que son coordinadoras y podrías competir con ellos. ¿Eh? ¿Coordinadores dijiste? ¿Todas son chicas? Lysia soltó esa pregunta, nerviosa. Si me y yo Serena hablaran con Ash y ella hiciera que no las conocía, causaría que su plan fallara. ¿Pero por qué me molestó que las mencionara? ¿Podría ser que me guste Ash? El azabache se rascó la cabeza y Pikachu se rascó la suya. Sí. Dijo, confundido. ¿Por qué preguntas? Bueno, eres un chico guapo y un campeón mundial. Seguro que te refieres a Me y Serena o quizá a esa chica de Sino, Dawn creo que se llamaba. Espera, ¿las conoces? Ella solo asintió riendo mientras seguía hablando. Apuesto a que tienes muchas chicas lindas como ellas a tu alrededor, y yo solo soy otra interesada en ti. Cuando se dio cuenta de lo que dijo, ella saltó y quiso patearse. Muy sutil, Lysia. Se dijo a sí misma. Ash se sonrojó y se frotó la nariz con el dedo, lo que siempre hace cuando se pone nervioso, pero parece que solo lo hace con chicas. Pero cuando estaba por hablar y decir algo para aligerar el ambiente, de repente recibió un mensaje de texto. Ash, Scott parece no poder juntar suficiente calma de los nuevos cerebros de la frontera. Él necesita que tu Charizard y tu Septile lo ayuden para demostrar el poder a ellos. Ven aquí lo antes posible, por favor. Yo le enseñaría, pero me está dando dolor de cabeza. Mande a Nabel. Ash suspiró y corrió al centro Pokémon para buscar a Septile y Charizard. Ella lo detuvo de repente, mientras le agarraba la mano con ojos de cachorrito. Ash dejó de apresurarse y miró a Lysia directamente a los ojos, sintiéndose mal. ¿Puedo hacer algo para disculparme? Prometo regresar mañana. Oh, sí. Hay algo que... Ella dijo mientras le esbozaba una sonrisa picara. ¿Entonces qué sería? Preguntó Ash confundido. Pero en vez de una respuesta, Lysia le tomó ambas manos y se inclinó para darle un rápido pero dulce beso. Cerró sus labios sobre los de Ash y cerró los ojos, sonriendo inocentemente. Ash le tomó unos segundos procesar lo que estaba pasando, para después cerrar los ojos y disfrutar del beso. Pikachu y Altaria se abrazaron, mientras lloraban por el romántico momento, con lágrimas de alegría. Lysia rompió el beso para decir. Nos vemos aquí cuando hayas terminado, después de todo, no me olvidarás, ¿verdad? Dijo, sonriéndole con un sonrido rojo. Ash asintió, su sonrisa era tan grande como la de ella, y salió corriendo, con su Pikachu persiguiéndolo. Bueno, creo que sí me enamoré de él. No sé si debo agradecer o no a esas dos tontas, pero bueno. Ash es realmente mejor de lo que contaron. Wow, no lo había pensado, pero ahora tengo novio jeje. Ella pensó mientras veía como Ash se despedía de ella aún a lo lejos, mientras gritaba que lo esperara mañana de una forma en que la enternecía. Sin duda para ella, esos relatos no le hacían justicia a lo que sentía de verdad ahora por el joven campeón. Parece que el amor en los sueños pueden ser reales. Fin de la historia. Fin de la historia.